Ya no llores Ya no llores mi hermana en esa soledad Recuerda que el Señor a su lado siempre está En medio de las luchas o pruebas de su vida Clama al Señor en ayuno y oración Ya no llores mi hermana en esa soledad Recuerda que el Señor a su lado siempre está En medio de las luchas o pruebas de su vida Clama al Señor en ayuno y oración Vida se te dará Búscalo y encontrarás Y ahora se te abrirá En ayuno y oración En un oración Vida se te dará Búscalo y encontrarás Y ahora se te abrirá En un oración Señor En tu palabra nos dicen Porque todo aquel que pide recibe Todo aquel que busca encuentra Y al que llama la puerta se le abrirá Ya no sufres mi hermana en esa soledad Recuerda que el Señor a su lado siempre está En medio de las críticas y el precio de tu vida Clama al Señor en ayuno y oración Ya no sufres mi hermana en esa soledad Recuerda que el Señor a su lado siempre está En medio de las críticas y el precio de tu vida Clama al Señor en ayuno y oración Clama al Señor en ayuno y oración Vida se te dará Se te dará Búscalo y encontrarás Clama al Señor en ayuno y oración Clama al Señor en ayuno y oración En un oración Clama al Señor en ayuno y oración En un oración En un oración En un oración Clama al Señor en ayuno y oración Clama al Señor en ayuno y oración Lama al Señor en ayuno y oración En un oración Trame mis en lágrimas Hace tu presencia Y tú me escuchaste